Llelelele Llelele 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 Llelelele Cada una noche te muñeca la historia miña, muñeca la gloria de mi, yo le le le, 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 yo le 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 le, yo le le le, yo le 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 le. Mujana cada uno, 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 m Muy llana sí que viene, muy llana africana, muy llana mami yo, muy llana curranillo Muy llana sí que viene, muy llana africana, muy llana mami yo Muy llana sí que viene, muy llana mami yo ¡Oh, oh, oh! 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 Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!